La verdad que estuve reflexionando estos días en relación a la consigna que es el nombre de la jornada reivindicando la ciencia, 50 años de la noche de los bastones largos y yo pensaba que significa reivindicar la ciencia porque a veces quienes nos dedicamos a la ciencia y sobre todo a las ciencias exactas estamos muy acostumbrados a vivir un poquito encerrados en lo que hacemos y considerar a la ciencia como un fin en sí mismo yo creo que lo que uno debe reivindicar es la ciencia como una herramienta fundamental de la política y me parece que a eso se refiere y por eso este recordatorio con lo que fue el proyecto previo de la noche de los bastones largos que se ve truncado por ese acontecimiento brutal y que luego resurge de las aulas ¿Y la importancia de que esta iniciativa surja de estudiantes, de graduados de esta facultad? Sí, yo creo que eso es muy importante, que sean los jóvenes los que están interpelándonos con este tipo de eventos nosotros tenemos en nuestra facultad dos profesores de méritos que eran miembros de la comunidad académica de la UBA cuando la noche de los bastones largo el profesor Carlos Previtali, que fue docente de química él era docente en la UBA, en Exactas y fue uno de los tantos docentes que renunció porque no querían reconocer otra autoridad que la que había surgido de las urnas y el profesor emérito Jorge Aguirre que era estudiante en esa época y también tuvo un rol protagónico en lo que fue la resistencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!